Psicobiografías John B. Watson John B. Watson junto a Iván Pavlov fue uno de los personajes más importantes del condicionamiento clásico y fue clave para el desarrollo posterior del condicionamiento operante que se hizo famoso gracias a B.F. Skinner tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante instrumental forman parte del conductismo una de las corrientes más destacadas de la psicología pese a que el condicionamiento clásico nace gracias a los experimentos del fisiólogo ruso Iván Pavlov que se interesó por los reflejos de salivación en perros Watson lo introdujo en Estados Unidos donde tuvo un gran impacto en el sistema educativo americano Biografía John B. Watson John B. Watson nació en Greenville, Carolina, el sur de Estados Unidos en 1878 y falleció en Nueva York en 1958 estudió en la Universidad de Chicago y se graduó en 1903 escribió muchos artículos científicos uno de los primeros llamado educación animal el estudio experimental sobre el desarrollo psíquico de una rata blanca en correlación con el crecimiento de su sistema nervioso en este artículo describe la relación entre la mielinización del cerebro y la capacidad de aprendizaje en los roedores Watson trabajó en la Universidad de John Hopkins durante 14 años y allí realizó gran cantidad de experimentos sobre la aprendizaje de las aves en 1920 dejó su empleo en la universidad por culpa de unos rumores acerca de una supuesta relación sentimental con su asistente Russell Rayner con quien realizó su famoso experimento con el pequeño Albert entonces pasó a trabajar como psicólogo en la empresa Thompson y se interesó en la publicidad uno de los psicólogos más importantes del siglo XX como profesor de psicología en la Universidad John Hopkins, Estados Unidos entre 1908 y 1920 Watson fue considerado una de las figuras más importantes y decisivas del siglo pasado su trabajo se estudia hoy en día en todas las facultades de psicología alrededor del globo y es una de las bases del aprendizaje y del tratamiento de algunas psicopatologías como las fobias por tanto sus conclusiones no pueden faltar en cualquier libro de introducción hacia la psicología aunque su carrera como académico fue corta su legado ha sido muy debatido durante casi un siglo Watson ayudó a definir el estudio del comportamiento y la psicología como ciencia enfatizó en la importancia del aprendizaje y la influencia del contexto en el desarrollo de los seres humanos Watson popularizó el conductismo fue un conductista radical, un antimentalista y como tal criticó a Sigmund Freud por el psicoanálisis ya que afirmaba que el estudio de la conciencia y la introspección no tenían cabida en la psicología como ciencia la psicología según Watson solo tenía sentido a través de la conducta observable y medible y por eso sus experimentos se realizaban en el laboratorio donde podía manipular el entorno y controlar el comportamiento de su sujeto el objetivo del conductismo es hacer de la psicología una ciencia natural y por tanto debe tener unos métodos que te permitan observar, medir y predecir variables John B. Watson siempre será recordado como la persona que acuñó y popularizó el conductismo gracias a sus publicaciones y sus investigaciones el condicionamiento clásico las aportaciones de John Watson al conductismo se deben a experimentos de condicionamiento clásico un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas y que se caracteriza por la creación de una conexión entre estímulo nuevo y un reflejo ya existente es decir, un tipo de aprendizaje según el cual el estímulo neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta John Watson se inspiró en las investigaciones del fisiólogo Russ Iván Pavlov pero además pensó que el condicionamiento clásico también explicaba el aprendizaje en los humanos Watson tenía claro que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada por lo que las diferencias entre el comportamiento entre humanos eran causa de las distintas experiencias que cada uno vivía el experimento con el pequeño Albert para poner a prueba sus hipótesis de que las emociones pudieran aprenderse por la asociación condicionada Watson utilizó un niño 11 meses llamado Albert como sujeto experimental hay que mencionar que en este estudio no podría llevarse a cabo en la actualidad por incumplir la ética científica Albert fue llevado al laboratorio donde se presentaba una rata blanca cuando el pequeño se acercaba a tocarla Watson golpeaba una obra metálica con un martillo como consecuencia el fuerte golpe del bebé se alteraba y fruto del miedo se ponía a llorar Watson repitió el proceso media docena de veces y observó tras distintos ensayos el pequeño Albert se asustaba simplemente por el hecho de ver a la rata blanca Albert había aprendido que cada vez que la rata aparecía el martillo golpearía la tabla metálica es decir que anticipaba el fuerte golpe según el científico esto ocurría por el condicionamiento clásico el estímulo incondicionado EI es un estímulo que automáticamente causa una respuesta en el organismo en el experimento de Watson había una referencia al golpe del martillo la respuesta incondicionada es decir la respuesta que ocurre por la presencia del estímulo incondicionado sería el sentimiento de miedo la rata blanca sería el estímulo neutro porque no se produce ninguna respuesta en el organismo ahora bien cuando el estímulo neutro la rata blanca se presenta en varias ocasiones junto con el estímulo incondicionado golpe del martillo que provoca la respuesta incondicionada del miedo el estímulo neutro la rata blanca se convierte en un estímulo condicionado entonces de la presencia del estímulo condicionado es decir la rata blanca provoca una respuesta incondicionada la respuesta condicionada es igual a la respuesta incondicionada sentimiento de miedo el condicionamiento clásico y las fobias este es el mecanismo más frecuente de adquisición de fobias una fuerte miedo irracional que sufran algunas personas como consecuencia que asocian experiencias negativas a la presencia de alguna cosa volar en avión, arañas, payasos, entre otras muchas link fuente psicología y mente con biografías John B. Watson, conductista beide eventos psicología y con gran Crava todos estos años dígame cómo�도 la Boca lo Hare o ahora ahora acá mal p